Un pedazo a mi bebé rescatadita, sí, sí, sí. Bueno, vamos a peinarla un poquito, Mica. Lo que quieras. Vamos a peinarla. Ay, me encanta, sí, sí. Mirá, esto es una cardina. ¿Vos la cepillás a ella? Ah, bueno. Sí, 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 la cepillo. No mucho, no te voy a mentir. Pelo, ¿ves? Sí. Entonces, con esto lo que hacemos es remover pelo. Me cuentan. Perfecto. Que no se vaya Amanda, que se va enseguida. Amanda, vení acá. Muy bien, Amanda. Ahí está. Entonces, lo que hacemos con el cepillado. No, la tenés que agarrar. La silla se ve a upa porque no pasa. Ahí está. Ahí está. Todo improvisado. Muy bien, muy bien. Ven que hiciste el streaming. No pasa nada. Ahí está. Mirá, ¿ves, Mica? Todo este pelo que le sacamos. Sí, miren, gente. Le va a volver a nacer, le va a volver a salir. Y eso lo que nos va a hacer es un pelito siempre brillante, duro. ¿Le gusta que la cepille eso más o menos? Mirá, yo creo que es tan buena que se deja hacer absolutamente todo. No, no, sí, sí. ¿Y qué es eso? Sí, todo. No, tiene un pelazo, tiene un pelazo. Bueno, mirá. A ver, yo me voy a poner un poquito de costado para que se vea lo que le voy a hacer en la carita, ¿te parece? A ver, ahí. La cámara, ¿qué cámara miró? Ahí. A ver, ahí estamos bien. Pero ahí no va a poder, espérame. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí. Coca, a ver, ¿qué me dice? Espera que... Ustedes orienten la cámara y yo... Que se me cayó. Toquecín. En vivo y en directo. Ahí está. Muy bien. Ahí. Yo quiero que vea la gente. Ahí, ahí estamos bien. Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, mirá, lo más importante de este pelito de arriba, ese lo protege del sol, de la luz. Ok, ahí estamos. Sí, ese lo tenemos que dejar. Ese lo vamos a dejar. Lo que sí le vamos a sacar... Ahí, Chanchuni. ¿Ves? Todo esto que está acá, ahí va. Que es lo que no la deja ver. Y vamos a hacer como si fuese un pulido en diagonal, entonces va a quedar natural. A ella le va a quedar una carita. Porque si no, ¿qué le pasa a los perros cuando le pelan? Le queda como parada asustado. Sí. Entonces la idea es que no le quede quedar asustado, que le quede la carita tejadita. Mirá esos ojos. Sí, bueno, yo tengo unos ojos hermosos. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, Mica. ¿Y vos sabés qué es lo más difícil, Mica, en la pelu? Sí. ¿Qué? Esto que estamos haciendo ahora, que es trabajar con la mamá del perro. Sí, yo sé que sí. Eso es lo más difícil. Porque los perros, cuando están con su mamá, cuando están con su mamá de dos patas, como yo le digo, buscan mimos, buscan esto, buscan, ayudame, salvame. Sí, sí, sí. ¿Quién es esta? ¿Qué me hace? Y bueno, ahí es donde los perros a veces no se dejan, por eso les pedimos a los dueños. Bueno, bueno. Ya estamos, mamá. Ah, mirá. Y un poquito acá. Sí. No, y aparte, cuando le cortás las uñas, lo mismo. No, las uñas, sí. Ahí no tiene que estar la mamá, porque aparte, si vos te pones nerviosa y te da impresión, ella se pone nerviosa también. Vas a quedar hermosa. Tranquila. Ahí, sí. Aparte, no duele absolutamente nada, porque mirá lo que es la tijera. O sea. Esto es un pulido, no le hace nada. Muy bien. A verte. ¿Querés que me ponga del otro lado? Sí, de ese lado. Cambiamos. Todo como si fuese que estamos en la pelu con la mamá del perrito. Ahí le damos un poquito la espalda a la cámara, pero no pasa nada. No importa. Ahí. Tenemos que hacer más que nada el ojito, que es muy importante poder verlo de frente. Espectacular. Te estábamos esperando, imagínate. Claro. Ay, por favor, y Janina. Y Janina. ¿Ves que es una cejita? Sí. Bueno, no puedo hacerlo a la cámara, pero ahora la vamos a girar para que la vean bien. Sí. Es una cejita natural. La ceja es una protección. La tenemos que mantener en todos los perritos lo más que podamos. Incluso ella, que tiene ese pelo duro. ¿Te gusta, Mica? Ay, mira, me muero. A ver. A ver, miren, miren qué linda que quedó. A ver, a ver esa cejita. A ver acá. A ver, señorita. Y es otra cosa. Está un poquito. Ay, es muy bonita. Me muero. No tenía mayójos, señora. Claro. No tenía mayójos. No veía bien. Muy bien, Lupina. Igual ella es muy genia, ¿eh? Pelu en vivo. Sí. Y otra cosa importante que tenemos que hacer cuando hacemos la carita es ver que queden pelitos. En lo posible, todos los pelitos de los lagrimales tienen que quedar con un mínimo de largo, por lo menos un centímetro. Si nosotros pasáramos máquina, yo le podría agarrar la máquina y cortarle todo con máquina, ¿no? Sí. Buscando que quede como la cara súper despejada. Pero eso lo que va a generar es que después esos pelos se incrusten en el ojo, ella se quiera rascar, se quiera meter la patita en el ojo. Entonces, es importante que hagamos un arreglo siempre súper natural en las caritas. Súper natural. Ay, mi chiquitita quedó hermosa. Ay, no, la amo, la amo. Sí, 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 los pelitos. A ver, ellos cachetes. No, no, me muero. Es re importante. Vos recién me mencionabas que no es por el tema de, digo, lo hago porque quiero que sea coqueta. Claro, hay una sensación, hay una idea siempre de que esto es un capricho. Que los perros estén lindos es un capricho estético. No, no es un capricho. Necesitan los cuidados. Vos sabés que los perritos en la naturaleza tenían un desgaste. Si ella estuviese, no sé, viviendo en un campo, su pelo sería funcional en el clima con animales. Se desgastaría escarbando, haciendo pozos. Y todo esto que estamos haciendo con tijeras se le rompería a su pelito. De hecho, el pelo duro es muy funcional en el ambiente. Al estar en casa, en el sillón, en la cama, con nosotros, agupa todo el día, ellos necesitan reemplazar esas, de esos desgastes que eran por utilidad, ahora en la pelu. Por eso los peluqueros nos vamos adaptando y estudiamos y tratamos de saber todo sobre los tipos de pelo para poder hacer el arreglo que más le quede a cada manto. No es solamente lo que vos quieras. Si vos me decís, mira, Dani, tira mucho pelo, pelala toda. Entonces, queda toda peladita. Yo te voy a decir, no, Mika, porque la arruinamos la piel, la dejamos sin protección, ¿me entendés? Entonces, es muy importante que los peluqueros asesoren a las familias en qué es lo mejor para el perro y en la convivencia en cada casa. Porque obviamente que hoy la realidad de los perros es que todos son compañía. Vamos, los bigotes un poquito. Hijo, sí, por favor, que esos bigotes. Vamos a hacerle un despunte que le va a quedar lindo. Si hacemos una barba así muy larga, eso nos da una sensación de un perro más malo. ¿Viste que Amanda tiene como una cara más de alerta? Sí. Porque la raza busca esa cosa de un perro muy alerta. Si lo redondeamos un poquito nos va a dar una sensación más de teddy, más de bebé, más de peluche. Más buenita. Claro. No tan en fe. Qué lindo. Es muy importante lo que decís, porque a veces me dicen, ay, bueno, pero hay perros, los perros que vivieron toda la vida en la calle que no los bañaron nunca. Bueno, está bien. Eso fue una realidad del perro en ese momento. Claro, es lo que yo les digo. Bueno, pero vos tenés tu perro en tu casa viviendo, no está en la calle. Entonces sí necesita higiene, ¿viste? Totalmente. Hay que adaptarse a cada situación real que tiene el perro en ese momento. Exactamente. ¿Viste? Y otra cosa que estoy usando acá es esta tijera que es dentada. Estas tijeras son muy seguras, porque si bien yo voy más despacito cortando, si ella se mueve, es normal que los perros se muevan. Se mueven. Nos movemos nosotros, imagínate. No les gusta, no les gusta, se corren. Y bueno, una tijera dentada siempre nos da margen a poder ir corriendo. Mirá Amanda, está en mi pierna, recién se me ponía dos patitas. Amanda quiere surarme. Amanda, no, me muero. Qué linda. ¿Y hace cuánto la tenés Amanda? Amanda tiene un año, es una cachorrita que llegó a nuestras vidas para ser la bebé de mis hijos, la nena de mis hijos. Así que la verdad que ella es una mimada total, una mimada total. Me muero. No, no, mira lo que quedó. Esperá, esperá, porque si no hay chas peluitas. Es una cosa. Aparte no sabés qué rápido le crece el pelo. Sí, le crece re rápido. Ay, por favor, es increíble. Otra cosa que podés hacer, otra cosa que pueden hacer las familias desde casa. Nosotros siempre tratamos de darle soluciones en la pelu, como para que hoy sabemos que la situación económica no está fácil, que a veces no pueden venir con tanta frecuencia a la pelu. Que tengan algunas herramientas de mantenimiento. Por ejemplo, esta es re blandita porque es de silicona, ¿ves? Y vos le podés ir pasando esto y qué vas a hacer. Vas a sacarle pelo. Todo lo que vos hagas de sacar pelo en casa va a favorecer a que crezca el pelo nuevo, a que no tengan olor. ¿Viste que a veces los perros tienen un poquito de olor? Vos lo cepillás, lo dejás un ratito al sol y el olor se va. Porque el olor es el sebo, que es la protección natural. Perfecto. Obviamente que queda bastante que bañe. Sí, cada cuánto. Mirá, lo ideal depende la necesidad en cuanto al entorno. Ese es un perro que se embarra, que sale mucho a pasear. Pero la frecuencia ideal es tres semanas. Tres semanas. Esa frecuencia no le va a dañar nunca ni la piel ni el pelo a ningún perro. Y en algunos casos 15 días también puede ser. Así que eso va a depender mucho del perro. Si va mucho a la plaza, si va mucho al paseo. Bueno, bueno. ¿Vas a ver, señorita? Ahí estamos. A ver, miren cómo quedó. Un aplauso para Dan, por favor. Ay, miren qué linda. Y otra cosa que vamos a hacer la próxima.